Jesús, 03 de mayo 2015, por One Smashman. Jesús, nosotros en los reinos espirituales somos muy conscientes de su inquietud a medida que esperar con suerte, con la intención de ser paciente para el despertar de la humanidad. También estamos muy conscientes de sus dudas, sobre el plan divino como los medios de comunicación siguen informando aparentemente sin fin sobre otros grupos de personas en todo el mundo se someten a un intenso sufrimiento. Mientras que nada parece estar sucediendo para aliviar el sufrimiento que muchos ya están experimentando, y han sido sometidos durante mucho tiempo. Lo que está ocurriendo en todo el mundo es verdaderamente el clímax que está dando lugar a la liberación de la antigua herencia kármica de la humanidad, un comunicado de que es un aspecto esencial de su proceso de despertar. Esa herencia kármica se ve desarrollando cada vez pensamientos, palabras o acciones que no están en alineación con la voluntad de Dios, con el amor, la vida de las personas directos. Como a menudo se ha dicho recientemente, y como tengo que reiterar, enormes cambios de actitud han estado ocurriendo, en muchas culturas y razas en todo el mundo durante los últimos cien años. Las dos guerras mundiales mundo en la primera mitad del siglo XX realmente comenzó el proceso, debido a que el sufrimiento de muchos de los que participaron fue tan grave, y debido a la cobertura de noticias internacionales que llevó a la noticia horrible para todas las partes del planeta. Actitudes del ego fijos que animaron a la gente a creer que su lado en el conflicto estaba en lo cierto y que el otro lado estaba mal fueron severamente debilitados o cavado como las atrocidades cometidas por todos los participantes en estas guerras se hicieron de conocimiento público. Inicialmente hubo intentos de ocultar el peor de ellos, y cuando eso no tuvo éxito entonces se intentó justificarlos. Aquellos personalmente involucrados en el extremo maltrato de los demás fueron avergonzados, entonces, asustados de que su reputación se vería perjudicada y ellos mismos destruidos, se esforzaron por convencer a todos aquellos que escuchan a los que las acusaciones formuladas contra ellos eran falsas. Muchos tuvieron éxito en su momento, pero más tarde, en numerosos casos, la verdad salió. Cuanto más que fue revelado a la gente más conmocionados y horrorizados y se convirtieron en un cambio de actitudes se hizo inevitable, ya que la gente en todas partes, finalmente comenzaron a darse cuenta de que la violencia siempre e inevitablemente conduce a más violencia, y nunca da lugar a una paz duradera. El mismo para ganar su aprobación debido a que ya tienen, y ningún otro ser humano tiene el derecho o autoridad para juzgar o condenar en su nombre. Para hacerlo es tratar de juzgar a Dios. Dios es amor, amor que es. Todos y cada uno de ustedes es amor, porque es así como fuiste creado. Usted ha perdido temporalmente la vista de esto, su carácter inalienable, y es a la conciencia permanente de su verdadera naturaleza que es su proceso de despertar que está liderando. Usted, cada uno de ustedes, a medida que gira hacia adentro para buscar la luz divina ardiendo eternamente dentro de ti, está configurando así la intención de conocer a Dios. Esa intención se inicia a la liberación de todos los aspectos de ustedes mismos que son de la ilusión y que no están alineados con el amor. El viaje puede ser difícil a medida que surgen dudas cuando está aparentemente atacado o juzgados, y usted está tentado a defenderos. Sin embargo, como tantas veces le han informado, que son totalmente compatibles en cada momento por el amor de Dios para ti. Siga pulsando la intención de ser solamente amoroso, porque entonces su única opción es despertar, y así se quiere. Su hermano amoroso, Jesús. Su hermano amoroso, Jesús.